Amor, amor, amor mío Entre tus brazos dejo mi dolor No te vayas de mí si no me muero No te vayas de mí si no me muero No te vayas de mí si no me muero Si lloro, amor mío, lloro de amor Y lloro de dolor mi corazón Eso que has de decir, dímelo ahora Eso que has de decir, dímelo ahora Eso que has de decir, dímelo ahora Amor, 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 amor mío Al fin te alegraste, caro sol No te vayas de mí si no me muero No te vayas de mí si no me muero